Buenas tardes, público de la agencia fronteriza de noticias, aquí me localizo en lo que es la vía toscana, la entrada de la vía toscana, la residencial en cumbre de Juárez, donde por la mañana se registró un enfrentamiento en las afueras de una vivienda. Aquí dentro de esta residencial, en una de las zonas más seguras de Tijuana, como consecuencia hubo 7 personas detenidas que huyeron del lugar, fueron localizados con armas largas, fueron detenidos lejos de lo que es aquí en esta zona. Se detuvo también un vehículo tipo de mudanza, donde estas personas ingresaron a esta privada. Por fortuna solamente hubo una persona lesionada. Aquí en el lugar acaban de ingresar varios elementos de la Fiscalía General del Estado, están ahí al fondo de las pick-ups, para continuar con la investigación. Ahí está la compuerta destruida, donde huyeron estas personas, donde arrollaron esta reja para poder salir de la residencial. Aquí vemos también elementos de la Guardia Nacional saliendo, ya que se encuentran resguardando el área, debido a lo sucedido esta mañana. Fue alrededor de las 5 de la mañana, cuando vecinos de aquí de la zona reportaron el número de emergencias sobre varias detonaciones de armas de fuego, enfrentamiento, lo que les están llamando, entre sujetos desconocidos. Eso fue en la mañana. Momentos después, huyeron de aquí de la zona, y se les detuvo en diversas zonas de la ciudad. Estas 7 personas fueron detenidas, relacionadas con el ataque que se dio, con el enfrentamiento que se dio esta mañana. En el lugar siguen llegando patrullas. No se puede ingresar a la zona ya por debido a la investigación. En esta zona residencial, donde se le dice de las zonas más seguras, ya que varias autoridades públicas, servidores públicos y demás, viven en esta zona. Y ahora resulta que también aquí, los enfrentamientos y la inseguridad ceda. Sin embargo, por fortuna, como les comento, solo hubo una persona lesionada, a pesar de que a los detenidos se les encontró varias armas largas. Entonces aquí, en Cumbre de Juárez, la residencial ubicada en la Vía Toscana. La Fiscal General ahorita está dando una conferencia de prensa, en donde dará mayor información acerca de lo sucedido aquí, esta mañana. Eso es todo, manténganse informados en la agencia fronteriza de noticias en www.afntijuana.info. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.